La realidad es que tuve una invitación especial de la oficina de iniciativas de base de fe en el municipio de Ponce para que en este año tuviéramos algunos servidores públicos, que atendemos la comunidad y todas estas cosas también modelando en esta pasarela, una experiencia primera para mi y bueno, el resto que vamos a estar modelando lo que uno puede hacer como ser humano a la comunidad que conozca los servicios que uno brinda, la organización que uno representa y como nosotros podemos influenciar a nuestra gente a través de nuestras manos, nuestros hechos, nuestros actos pues por eso estamos aquí, una experiencia nueva esperando que podamos impactar a otra gente que por otras razones nos impactamos y a la misma vez gozarnos este evento y disfrutarlo en familia y con toda nuestra gente de Ponce así que estamos bien contentos de estar aquí